Nos enfrentamos a un tipo bastante astuto. Actúa con frialdad y sabe cómo moverse para no dejar rastro. Siempre hay un rastro. Puede que imperceptible a simple vista, pero siempre lo hay. Le aseguro que mis hombres han trabajado sin descanso para atraparlo. Pero no ha sido suficiente. Si no, no me hubiesen enviado a mí desde jefatura. Espero que usted encuentre el hilo que nos lleve a ese desarmado antes que vuelva a actuar otra vez. Si lleva a cabo otra agresión sexual, el barrio entero se nos va a echar encima. ¿Tengo entendido que este es un distrito conflictivo? Sí, bueno, ya sabe. Crea buena fama y échate a dormir, pero si la tienes mala ya no tienes nada que hacer. Eso es cosa del pasado. Antes no llamaba a Kabul, pero créame si le digo que esto ha cambiado mucho. Tampoco me parece que esto ahora sea Disneylandia. Bueno, puede que tengamos más índices de criminalidad que los barrios del norte, pero le aseguro que trabajamos sin descanso para bajar esas cifras. A mí las cifras no me importan. Siempre puede maquillarse. Las agresiones sexuales y los asesinatos, no. En cualquier caso es una prioridad detener a ese desarmado. Ni el mejor barrio de Madrid puede soportar la presión que supone aguantar a un depredador sexual. Por supuesto que no. Pero, ¿si la prensa no echase más leña al fuego? ¿Es inadmisible que se publique toda esa basura que he leído respecto a este caso? Me imagino que se refiere a Martín Díez, ese periodista. No podemos impedir que escriba lo que quiera. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Bueno. Bueno, seguro que se puede hacer algo al respecto. Bueno, esperemos que la próxima información sea para anunciar que hemos cogido a ese agresor sexual. ¿Querías verme a mi...? Perdón. Sí, pasa, Miralles. Te presento a Miguel Osorio, el inspector jefe que nos han mandado de jefatura. Inspectora jefe Claudia Miralles. Bienvenido al Distrito Sur. A partir de ahora se va a hacer cargo del caso Miralles, así que me gustaría que tú y tus hombres os pusierais a su disposición. Y que te le entregues todo el material que tengamos referente a la investigación. Por supuesto. Así lo haré. Puedo entender que para usted no es plato de buen gusto que la releven del caso, pero entenderá la preocupación que hay en jefatura con este asunto. No se preocupe, lo entiendo perfectamente. Solo que le deseo más suerte que yo en la caza de este delincuente. No se ofenda. Pero la mayoría de los casos nunca es cuestión de suerte. Bueno, lo mejor será que se pongan a trabajar juntos de una vez. Muy bien. Pues si tiene la amabilidad de acompañarme a mi despacho, le daré todo el material del que disponemos. Las inspectoras primero. La ruta ya está abierta de nuevo. Puedes enviar los ladrillos cuando quieras. Sí, bueno, lo hacemos como siempre. Los camiones ya estarán allí para recogerlos, no te preocupes. Que sí, hombre, que irán los de siempre. No, escúchame tú. No quiero sorpresas, ¿vale? Y espero que esos ladrillos sean de primerísima calidad. ¿Me has entendido? Te tomo la palabra. Ok, hablamos. Muy buena, don Fernando, que me han dicho que quería verme. ¿No te han enseñado nunca que no hay que entrar en un despacho hasta que no te den permiso? Lo siento, la próxima vez me quedo fuera. Pasa ahí, siéntate, anda. ¿Cómo estás? ¿Te duele? ¿Qué va? No es nada. Conmigo no hace falta que tengas el duro, ¿eh? Bueno, me duele un poco, pero tampoco es la primera paliza que me llevo. Pero si es la primera que te llevas por salvar mi negocio. Y eso es importante, aquí no todos están dispuestos a hacerlo. Y lo entiendo, ¿qué cojones? Cualquiera salvaría antes su pellejo que unos jamones de una carga de una camioneta. Usted me dijo que entregara los jamones y yo es lo que hice. Muy bien hecho. Por eso quiero que ahora te tomes el día libre y que descanses. No es necesario, yo puedo trabajar, don Fernando. A mí no me lleves nunca la contraria. ¿Entendido? No. Eso es para ti. Pero esto es una lana. Lo que te mereces, por haber evitado el robo de los jamones, de echarse un buen par de huevos. Yo le digo una cosa, por esta propina me mato con quien haga falta. Estás haciendo un buen trabajo. Me alegra mucho haberte contratado. Y que estés aquí con nosotros. Gente como tú es la que yo necesito en esta empresa. Comprometidos. Yo, don Fernando, para lo que usted ordene, ¿eh? Yo ninguna pega, ningún problema, a cumplir lo que sea. Tú sigue así. Y te vas a ganar muchos sobres como ese. Y ahora venga, lárgate y gástate ese dinero con tu chica por ahí de juerga. A sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.